Un nuevo segmento de moda para compartir y disfrutar. En imágenes la colección de temporada de Rafinata que para este otoño-invierno incorpora las creaciones de Laura Julio, cuyos diseños artesanales empiezan desde las mismas texturas, como la de esta camperita con cierre que le estamos mostrando, que va muy bien con la calza bordeaux. La cartera de cocuero matelaseado se integra a esta pasada de Mabel Bernardes. Vemos ahora un conjunto de calza con corte de pantalón en uno de los colores más buscados en esta temporada del año, indudablemente por su sobriedad y versatilidad. Se armó el dúo con la camisola de Gaza que amalgama lindos estampados y detalles de encaje en los hombros. Para las que llevan siempre cosas consigo se sugiere el bolso en composé de grandes dimensiones. En imágenes otro diseño artesanal de Laura Julio de Tendencias Orientales, una creación de corte kimono que se amolda a las comodidades y exigencias de la mujer actual. Se combina con calza de punto que estiliza y lleva como accesorios de moda, gargantilla, cartera mediana y pañuelo cuadrille. En la pasada final, Luna desfila un vestido mini de encaje de algodón en tonalidad manteca. Es de diseño cruzado con mangas Oxford, logrando un excelente efecto visual. Se eligieron como complementos cinto fino de notebook y collar de cadenas doradas. Se reciben todas las tarjetas en tres cuotas sin interés, con débito 15% de descuento y de contado efectivo 20% de bonificación.